El Gobierno Municipal de Cuauhtitlán, Iscali, advirtió que no habrá tolerancia a calcomanías o supuestos permisos para poder circular diario y que a partir del próximo 5 de abril se aplicarán infracciones a quien violente el programa hoy no circula. Al igual que otros 17 municipios del Estado de México, en Cuauhtitlán, Iscali, se acatarán los nuevos ordenamientos establecidos por la Comisión Ambiental de la Megalópolis para los meses de abril a junio. Nosotros obviamente tenemos que acatar la instrucción, así va a ser, así que no es a partir de mañana, a partir del 5 de abril se activa la fase 1, se activa la instrucción y la indicación, es un tema de problemática de salud ambiental, de problemática de salud ciudadana y que no podemos hacernos de la vista gorda, tenemos que apoyar este tema. Tras las nuevas disposiciones para el Valle de México, se exhorta a la población a evitar ser víctimas de fraudes o estafadores, que aseguran con calcomanías o supuestos permisos podrán violentar las normas ambientales en Cuauhtitlán, Iscali.